Cuba Información El día 30 de octubre del año 2000 se firmó el convenio de cooperación Cuba-Venezuela y ya se han cumplido 12 años de este convenio tan importante para las dos naciones así que vamos a hablar un poquito sobre este tema fue en La Habana, Fidel y Chávez firman aquel convenio cuando solo había pasado bueno, apenas año y medio del triunfo de Hugo Chávez en las primeras elecciones en las que gana en Venezuela en las que irrumpe como una figura política nueva que rompe con el escenario bipartidista que existía con el pacto de punto fijo en Venezuela firman estos acuerdos Cuba-Venezuela Cuba y Venezuela en el año 2000 y a partir de entonces es cuando se empieza a tejer y se empieza a crear bueno, pues una serie de alianzas que luego van a ser continentales aparecen las distintas estructuras de las que hemos hablado muchas veces el ALBA y tantas otras bueno, aquel convenio de cooperación Cuba-Venezuela se inició, por ejemplo, con las primeras con el primer apoyo médico de Cuba a la patria bolivariana con la creación, por ejemplo de la misión Barrio Adentro después de la misión Milagro es decir, todas estas misiones médicas por las cuales decenas de miles de profesionales de la salud fueron de Cuba-Venezuela y por supuesto, por la parte de Venezuela con el envío, por ejemplo de una gran cantidad de petróleo para satisfacer las necesidades energéticas de la isla durante todos estos años es decir, un esquema de cooperación sur-sur pero no solamente vinculada a la cooperación digamos de la solidaridad inmediata sino una estructura comercial y de relaciones políticas y económicas basadas en la reciprocidad y basadas en compartir lo que se tiene bueno, pues hay que celebrar estos 12 años de la cooperación o del acuerdo de cooperación Cuba-Venezuela Mira, yo quería comentar algo más que en sí de esto esto es como una fotografía que a mí me trae algunas reflexiones de la revolución cubana del 59 fue un punto de inflexión dentro de la historia mundial y de la historia latinoamericana de alguna manera todos esperábamos desde la izquierda desde el sector de los desposeídos que esto se pudiese aumentar, regar a otros lugares y lamentablemente pues caímos en una serie de dictaduras la operación Cóndor más de, no sé son 60.000 o 120.000 desaparecidos muertos, etcétera, etcétera lo que en Ecuador Rafael Correa suele llamar la larga noche neoliberal y otro punto de inflexión precisamente es cuando Chávez accede a las elecciones entonces a mí me parece una cosa bonita ver cómo se empatan estas dos generaciones bueno, suele decir Correa también que esto no es una época de cambio sino que más bien es un cambio de época lo que estamos viendo de este gira en América Latina hacia las posiciones hacia las posiciones de izquierda y es importantísimo ver cómo se dan la mano cómo se unen estos dos procesos precisamente en la figura de Fidel Castro que es pues el mejor representante de lo que es la izquierda ya no latinoamericana sino mundial la constancia una mirada muy lejana y este líder carismático que es Chávez es un líder totalmente popular entonces más que nada quería comentar eso porque a mí me me hace referencia a esto sí, bueno esto ha sido una unión realmente ideológica política para diseñar un frente común nació así con esa idea de dos grandes líderes latinoamericanos como es el líder cubano Fidel Castro y el líder bolivariano Hugo Chávez un frente común para que integrar ambas naciones para luchar contra las desigualdades la exclusión y la miseria que reinaba en la República Bolivariana de Venezuela y este acuerdo de cooperación Cuba-Venezuela pues ha ido avanzando hacia una mayor integración y ha originado originó el nacimiento del ALBA o sea que es parte de este proceso integrador pero con estructura y mecanismos novedosos en la región porque se trata de la solidaridad se trata de la complementaridad se trata de corregir las asimetrías entre los estados miembros es decir es decir y que es un es el resultado de la voluntad política de dos grandes líderes con una visión extraordinaria visión histórica visión de pueblo visión latinoamericana visión de integración y han sido beneficiados por esta cooperación hay que decir bueno las misiones barrio adentro la misión milagro dentro de las tantas misiones que se han implementado para eso para corregir para luchar contra las desigualdades contra la exclusión contra la pobreza en un breve periodo de tiempo realmente en un periodo de tiempo muy breve se han hecho realmente cosas milagrosas que van directamente a beneficiar a grandes masas de población excluida olvidada y eso es trabajar por los derechos humanos cuando hablan de derechos humanos y de y de forma tan sesgada y de forma tan politizada por el imperialismo y sus aliados realmente hay que decir que son unos sinvergüenza esta misión por ejemplo también plantea la intervención de 6 millones de personas con problemas de de la vista en un laxo de 10 años o sea en un laxo de 10 años correspondiendo a Venezuela la atención de 3 millones de intervenciones y esta firma de este convenio se realizó durante la transmisión de aló presidente el aló presidente número 231 desde la provincia cubana de Pinal de Río es decir que es todo un programa no es solo puntualmente atacar una situación social sino es todo un proyecto todo un programa de cooperación integración beneficio de beneficio para ambos pueblos donde se están viendo los resultados y los resultados son eso la erradicación del analfabetismo la disminución notable muy notable de los índices de desigualdad de pobreza de pobreza extrema y esos son indicadores que reflejan la validez la vigencia del proyecto revolucionario bolivariano que tiene lugar en Venezuela yo voy a dar algunos datos para acabar si os parece ya hay 3 millones de personas beneficiadas con la misión Vilagro es decir con las operaciones de la visión de las cuales muchas son venezolanas pero hay otras de otros países de América Latina y también de Cuba en cuanto a la misión Barrio Adentro en Venezuela también producto de la cooperación Cuba-Venezuela hay 6.700 nuevos consultorios médicos 551 centros de diagnóstico integral 581 salas de rehabilitación integrales 33 centros de alta tecnología etcétera y en estos momentos hay cerca de 32.000 profesionales médicos cubanos que están atendiendo en las zonas más pobres de Venezuela estas cifras me recuerdan una frase que me parece que es de Ernesto Che Guevara que decía la mejor manera de decir es hacer y yo voy a pedir disculpas a la audiencia porque la foto que decía hace rato se me quedó incompleta quiero cerrarla con algo que ya lo he dicho varias veces y decía que esto nos traía dos épocas Fidel Chávez quería recordar que en la época de Fidel de la revolución cubana los sectores de izquierda ortodoxos eran muy críticos con lo que hacía la revolución cubana ya lo he dicho en otras ocasiones a pesar de que hubo muchos que pudimos haber renegado mucho la revolución cubana ahora pues nos damos cuenta que realmente era un referente un faro se ha convertido en un faro y yo quisiera que quienes estamos en la izquierda entre comillas crítica pensemos que lo mismo pasa con estos nuevos gobiernos como el de Chávez como el de Correa que tal vez están tomando medidas que no son las ortodoxas o las que pensamos que desde la izquierda se debe hacer y con esto cierro pero recordarles que siempre si es que no estamos a favor de estos gobiernos realmente le estamos haciendo el juego al imperialismo está bien hay que ser críticos hay que señalar los errores pero no podemos caer en el juego de hacerle el juego al imperio norteamericano